Marina Calabro en Pronto. Mari, ¿tú bien? Hola, sí, un poco derretida porque les voy a contar. Esta camperita era para el aire acondicionado. Acá hay 39.000 grados. Pero bueno, no quería tampoco una cosa de este chuba. En eso, estás en un buen momento. Porque sos una mujer que todos quieren escuchar tu opinión. ¿Cómo llegaste a ser una opinóloga con criterio, con reflexión? Pero llegaste a hacer eso realmente. Gracias. Bueno, mi amigo Pampito diría mil años de trayectoria. ¿Mil años de trayectoria? O sea, viene a cuento de que soy una mujer muy mayor. Y no, por suerte he trabajado mucho. He trabajado con gente muy importante. He tenido grandes productores ejecutivos. Y bueno, uno va haciendo un caminito y te vas instalando. Pero ojalá sea como vos decís. Que me quieren escuchar. Que no le dan otra vez la pesada. Escuchame. Quería saber algo. Gran Hermano, vos estás comiendo el rating de muchísimos programas. ¿Cómo ves Gran Hermano? ¿Es algo que le hace bien a la televisión o le hace mal? Yo creo que no le hace bien a la industria. Porque históricamente el equilibrio entre el canal líder y el segundo era un 40-35 en porcentaje de la audiencia global de la televisión abierta. O sea, el líder el 40, el segundo el 35. Más menos. Y ahora tenés un 58-60 a 22. Mucha diferencia. Y esa desproporción tiene un correlato comercial. ¿Viste? Es muy difícil cerrar los presupuestos de los canales. El 3 está complicado en ese sentido. También América del 9. Pero quiero decir, cuando vos pensás una programación, teniendo en cuenta que vas a tener un porcentaje determinado de la audiencia. Y terminás teniendo la mitad de lo que esperabas, eso te achica los presupuestos. Y achicar los presupuestos es hacer más pobre la tele, ¿viste? Una televisión sin Gran Hermano es más sana. Digamos, una televisión sin nadie. O sea, no me gusta decir sin tales. Porque hay mucho laburo involucrado y eso también es muy importante. Ahora, para el negocio global, cualquier, no digo analista, pero cualquiera que tenga alguna posición en la industria, o muchos años en la industria, te va a decir, para el negocio global, que uno se lleve todo, no es bueno. Ahora, es bárbaro para Telefe, para Gran Hermano y para los que hacen este programa, que además se merecen el éxito de mi tiempo. Sos una genia. Llega la serie después, ¿mañana la vas a ver? No sé si mañana, pero en algún momento la voy a ver. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones a tu participación? Insignificante, cero, insignificante, insignificante, nada. Así, picante, Marina Calabro, no se guarda nada. Gracias, Mari.